Con físico sólido y sano, Julio César Chávez Jr. marcó el peso más alto de su carrera. Así es, Julio César Chávez Jr. y Udall Hall cumplieron en la báscula y están listos para su pelea del sábado en la división crucero. En su primera pelea en más de dos años y medio, Julio César Chávez Jr. registró un peso de 197.8 libras, el más alto de toda su carrera. Udall Hall por su parte marcó 199.6 libras dentro del límite y en la condición para su segunda pelea dentro del boxeo profesional. Hay que recordar que Chávez Jr. regresa luego de superar diversos problemas con las adicciones y lució físicamente bien en el pesaje oficial. Sin tener que sacrificarse mucho para dar el peso, como le ocurrió en otros momentos, Chávez Jr. quiere demostrar que todavía está listo para cosas grandes en el pugilismo. Este es el peso más grande de toda su carrera, quien tuvo sus mejores momentos de la división en supermedio, en la que fue campeón mundial y que habría marcado 186.7 libras en su última pelea ante David Serraga. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.